El Daiwo Leganza fue parte del esfuerzo de Daiwo para desarrollar una línea de vehículos patentados para reemplazar modelos anteriores con licencia General Motors. Fue anunciado como el sucesor del Daiwo Prince, el 20 de marzo de 1997. El Leganza es un automóvil de tracción trasera, disponible solo en carrocería sedan, y contaba con motores de Tec DOHC 16 válvulas. Disponía de motores de 1.8 y 2.2 litros. Su historia con Chile comienza en el quinto salón internacional del automóvil de Santiago de 1997, cuando es presentado junto a sus nuevos hermanos, el Lano Sinubira. Ya para 2002 el Leganza es retirado de producción, quedando solo para ciertos países hasta 2003 cuando es reemplazado por el Daiwo Magnas, modelo con quien comparte mercado desde el año 2000. Bueno amigos, recuerda que puedes seguirnos en nuestras redes sociales. Somos Carvideos Chile Oficial.